Bueno, pues bueno, soy Fernando Ochoa, estudié empresariales en Zaragoza, soy de allí, desde el 2001 en Barcelona, con lo cual ya llevo 21 años aquí en esta ciudad maravillosa y, bueno, pues mi trayectoria siempre ha sido como responsable en diferentes empresas de organización de eventos, agencias de viajes y demás. En el 2001 ya me trasladé de Zaragoza a Barcelona a trabajar en el departamento de eventos Almirail, estuve cuatro años allí y en el 2005 pues monté Meeting Pharma Group, con la cual llevamos desde el 2005 hasta ahora, pues ya 16 años. Con lo cual ya es bastante. El mundo pharma o el mundo salud es porque es en el mundo en el que pues aterricé y desde ahí pues hemos ido construyendo. Desde el 2005 también a nivel de empresa pues también nos ha ido ocurriendo lo mismo, ¿no? Hemos ido creciendo, hemos ido actualizándonos en los tiempos y hemos ido intentando ser siempre muy proactivos en cuanto a ir transformándonos constantemente. En esta transformación pues apareció Meeting Campus que la montamos hace cuatro años en el cual pues creíamos que podía ser una herramienta más dentro del grupo de Meeting Pharma Group y que el objetivo era digitalizar a todo lo que es la formación en sector salud. Ahora se habla mucho del COVID, de digitalización y demás. Nosotros no es que queramos ganarnos un premio con esto, pero sí que es verdad que veníamos ya pensando que la digitalización hace ya cuatro años pues era muy importante y era una vía más a recorrer, ¿no? Con lo cual montamos Meeting Campus precisamente uno por diversificar unidades de negocio, Meeting Pharma, Meeting Campus y dos y sobre todo para digitalizar. Bueno, ha ido muy bien y muy rápido en el sentido de que no ha habido tiempo para hacer un pensamiento, ¿no? Yo creo que es un sector que esta digitalización hubiera venido de forma natural y se hubiera producido en cinco o diez años y el COVID lo que ha hecho es acelerar muy mucho este proceso. Al final, pues en seis meses, yo me acuerdo el año pasado pues estaba con mis socios en marzo cuando vino la pandemia y teníamos en una de las unidades como Meeting Pharma pues un problema serio y lo que hicimos fue transformar también esa unidad de negocio en formato híbrido con lo cual hemos convivido ese formato híbrido que son los eventos presenciales que comentaba así que se paralizaron a este formato que ha funcionado muy bien porque le ha dado mucha más visibilidad a los eventos, los costes son mucho más reducidos y pues bueno, como un ejemplo, ¿no? Pues teníamos eventos que a lo mejor estaban produciéndose una audiencia de 80 personas y hemos tenido audiencias de 2.000 personas con lo cual pues este colectivo pues a la hora de organizar el año que viene ese evento pues se lo va a pensar muy mucho si va a ser en presencial o va a ser híbrido. Yo creo que un poco todos los expertos lo que indican es que el híbrido ya va a ser un poco el concepto del presencial. Ya no habrá un presencial 100% sino que en este presencial siempre habrá una vía, una ventana abierta a todo el mundo porque también te da la capacidad de no solo ir a un evento España sino a un evento internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues el formato presencial va a pasar a híbrido y el formato digital como es Meeting Campus, que es el online 100%, también se ha disparado. Es decir, desde el año pasado pues hubo una avalancha y un boom de webinars, de streaming en directo, de mil formatos porque, bueno, digamos que hay mucho contenido científico que se venía realizando y que, pues bueno, se expuso encima de la mesa en todo el formato digital. Lo que este año sí que estamos viendo por nuestra experiencia es que lo que se va a quedar es ese mundo online pero con un contenido científico muy de alto nivel y que aporte mucho porque hubo un poco el año pasado bastante saturación en el mercado de todo este formato online de formaciones sin sentido, adhesoras y es un colectivo, el médico, el cual ha ido muy saturado. Ha estado con una presión brutal en sus centros de trabajo y, pues bueno, el poco tiempo que tenían a nivel personal pues esa formación había demasiada demanda. Este año nosotros, por lo que estamos percibiendo desde Meeting Campus, es que sigue existiendo esta demanda pero mucho más concentrada y el médico lo que está demandando es cursos y formación de alto nivel que es un poco lo que estamos intentando aportar nosotros. Nosotros un poco desde Meeting Campus siempre hemos sido o dado máximo valor a todo lo que es el contenido científico hecho por los grandes profesionales o líderes de opinión. Como os comentaba, llevamos 16 años, lo cual nos ha hecho tener un recorrido en el sentido de tener contactos muy potentes en muchas especialidades. Hay muchas agencias que a lo mejor están muy especializadas en una especialidad, ¿no? Son psiquiatría, oncología y demás. Nosotros un poco lo que hemos hecho siempre es tener un abelico mucho más amplio y estar posicionado en todas las especialidades e incluso uno de los objetivos que nos habíamos marcado el año pasado y que estamos consiguiendo en Meeting Campus es un poco irnos a todo el sector salud. En todo el sector salud no simplemente son al colectivo médico y sus especialidades sino a enfermería, a nutrición, a dirección, etc. Con lo cual es un poco el valor que estamos cogiendo en Meeting Campus y siempre con ese alto contenido científico que prima sobre todo. Como os comentaba, en los 16 años, durante 10 años estuvimos gestionando el hospital clinic, la formación interna con Aula Clinic con lo cual nos ha dado un expertise, un conocimiento y unos contactos muy potentes tanto en Cataluña como en España. El sector salud en España es muy potente, en Cataluña también. Y hay líderes de opinión con los cuales venimos trabajando en muchas especialidades que son líderes internacionales. Con lo cual eso hace que cada vez que hacemos un curso de cualquiera de las especialidades con estos líderes, pues bueno, la demanda de poder hacer ese curso es máxima. Digamos que el circuito para nosotros en Meeting Campus, lo que son nuestros clientes, vienen siendo lo que son laboratorios farmacéuticos, sociedades médicas, centros hospitalarios, son un poco quienes nos demandan este tipo de acciones, cursos o formación. Es un modelo B2B muy clásico en España, pues con los contactos que tenemos desde hace muchos años con la industria farmacéutica, esta industria es muy potente a la hora de formar al colectivo médico y es un poco el circuito que se viene realizando. Es un poco ese B2B en el cual nosotros sacamos un curso de formación y hay una farma o diferentes farmas que compran inscripciones o lo compran en exclusiva. Es un poco el formato que estamos trabajando a día de hoy y que venimos haciendo durante estos años. Lo que sí que tenemos un objetivo muy claro es que poco a poco nos queremos ir posicionando en el B2C. Conseguir que esta formación sea tan potente que el propio médico tenga una farma detrás o no, pues que él mismo, por sí mismo y directamente pueda comprar esa inscripción. Es lo que estamos intentando y estamos trabajando más. El B2B lo tenemos muy bien trabajado, es lo que hemos hecho hasta ahora durante estos 16 años y el B2C es cierto que hay países como España que está muy arraigado ese circuito y lo que intentamos es que ese porcentaje 90-10 que poco a poco vaya siendo menor o que estén en paralelo. Es decir, no queremos que este B2B desaparezca, sino que seguir potenciando este B2B, pero empezar a crecer con el B2C, tanto en España como en todo Latinoamérica. Bueno, uno de los objetivos que nos hemos planteado para llevar a cabo al mercado este año, en el 2021, es Eka de Meilla. Es un, en resumen, es un update durante un año con los mejores líderes de opinión a nivel mundial que se hace trimestralmente y de una única especialidad. Este año 2021 el objetivo es sacar Eka de Meilla en psiquiatría y la idea es crecer rápidamente en otras especialidades. Con todos estos contactos que os comentábamos, pues empezar a crecer y a crear Eka de Meilla Oncología, Dermatología y otras especialidades. Este producto, también una de las claves, es que nos posiciona a nivel mundial. O sea, ya no vamos simplemente a nuestro mercado España o Latinoamérica, sino que vamos a ir a todo el mercado mundial del sector salud en psiquiatría. Con lo cual es un objetivo muy potente y que, pues bueno, estamos trabajando para ser la primera plataforma inicialmente hispanoparlante y a nivel, pues en fase 0,5 a nivel mundial y crear una comunidad lo suficientemente potente en la cual no simplemente la gente entre por todo el contenido científico, que va a ser de primer nivel, sino que también sea porque, uno, queremos democratizar todo lo que es la formación. Ahora mismo, pues cuando alguien quiere formarse, lo que suele venir haciendo es ir al congreso americano o al europeo o al asiático, con lo cual el coste es importante, el avión, el hotel, la inscripción, etc. Con esto lo que vamos a hacer es una formación anual tan potente como puede ser cualquier congreso mundial con unos precios mucho más reducidos, con lo cual se va a poder democratizar que cualquier médico de cualquier ciudad del mundo, pues pueda acceder a esta formación tan potente. Y luego, pues crear esa comunidad interna en la cual, pues todos los profesionales, tanto los líderes de opinión o los ponentes, como todos los que estén inscritos, pues puedan comunicarse entre ellos y poder debatir, poder consultar. O sea, queremos crear una plataforma en la cual esa comunidad por especialidades sea tan potente que sea un poco un referente a nivel mundial. Es un poco el objetivo que tenemos. Bueno, en el presencial, con lo que hacemos con Meeting Pharma, que ya tenemos experiencia en congresos mundiales, en congresos europeos y demás, es muy claro, ¿no? Pues tienes mil personas o dos mil o cinco mil que vienen a una ciudad que están durante cinco días y hay una puesta en acción y un contacto muy potente, ¿no? Es ese touch que tienes entre los doctores, entre los participantes, que en el online no tienes. Es cierto que, por eso también, en el tipo de actividad y de acción, también tienes que medir muy mucho qué objetivos quieres conseguir y cuál es la vía en la cual tienes que utilizar. Porque no todo vale en el online como no todo vale en el presencial, ¿no? Teniendo esto claro y que en el presencial queda muy claro cuál es ese movimiento y ese acercamiento de los participantes, que es muy potente y que en el online no se da, lo que queremos y vamos a potenciar en Academia es que esa comunidad esté constantemente activa y esté constantemente conectada entre todos ellos dentro de nuestra plataforma y que, pues bueno, sea bidireccional, ¿no? Hasta ahora un curso que es un participante, unos líderes de opinión, unos speakers que dan sus charlas, acaba y se va, ¿no? Y como mucho haces cuatro preguntas durante el evento. Nosotros lo que queremos conseguir con Academia es que durante todo el año que dura este proyecto, que es muy ambicioso, es que todos ellos, tanto speakers como participantes, estén siempre en contacto y bidireccional. O sea, puede ser que un speaker de Asia pregunte a un ponente, a un participante en Barcelona o un participante de Barcelona pregunte a un speaker de San Francisco. Entonces, bueno, pues eso queremos que tiene mucha más fuerza y que en un corto plazo el objetivo va a ser más el contenido o el continente que el contenido, es decir, el continente ya, o sea, el contenido entendemos que va a ser muy potente porque siempre buscaremos los mejores líderes de opinión en cada una de las especialidades, pero ese continente es brutal. O sea, si podemos conseguir que tenga tanta fuerza y que tengamos tantos participantes, pues bueno, puede ser una comunidad tan grande en la cual pues sea un referente a nivel mundial a esta marca, ¿no? Es un poco el objetivo. En el sector salud lo que es la certificación es clave, con lo cual nosotros en todos los cursos que hacemos, tanto en Meeting Campus como Meeting Pharma, todos van acreditados o bien los acreditamos por los sistemas nacionales de España o por los europeos. Con Academia Illa seguimos pensando que es clave para todo el colectivo mundial. Entonces tenemos un poco tres vías en las cuales vamos a estar acreditando esta formación. Una será la europea, con la europea estos créditos europeos cubre toda Europa, cubre todo lo que es en muchos de los países latinoamericanos y también pediremos los créditos en Estados Unidos, porque Estados Unidos sí que es verdad que la europea, la ACME, esa acreditación es válida o está homologada en Estados Unidos, pero los Estados, bueno, es lógico, es como a los europeos. A los estadounidenses pues les gusta tener esos créditos propios de su organismo oficial, con lo cual los iremos pidiendo en ambas organizaciones. Igualmente también uno de los objetivos nuestros, como vamos con Academia a nivel mundial, es Asia. Entonces también pues vamos a ver qué organismos hay oficiales allá en este continente para poder pedirlos. De entrada vamos con EACME, que es la europea, y con los organismos oficial estadounidense. Eso es un poco a nivel de la acreditación porque es clave y es muy importante para el sector salud. La idea o el objetivo es llegar al 1 de julio, como os comentaba es un update anual y que va por trimestres, con lo cual si los dos, el primer semestre ya lo hemos pasado, pues estamos trabajando en toda la puesta en marcha, la idea es salir al mercado el 1 de julio, con lo cual ya sería trimestral y así durante todo un año. El precio lo estamos también valorando, estamos trabajando con el director del curso y con ciertos profesionales que nos están ayudando, estamos haciendo un sondeo de mercado a ver qué precio y qué oscilación podemos tener para que sea atractiva al mercado. La idea un poco que estamos barajando es que sea un modelo suscripción, que también es otra parte que incorporamos a nuestra unidad de negocio, que hasta ahora pues en el B2C o la inscripción era un pago directo y ya está. Aquí vamos a abrir también esa fase de suscripción que creemos que es muy importante. La idea es cobrar unos 60 euros mensuales y si no, también como va por trimestres, que cada colectivo, cada profesional pueda comprar un trimestre por sí solo. Es decir, si vamos a psiquiatría y la idea es hacer un update global de psiquiatría, pues por trimestres también estará focalizado por especialidad dentro de la psiquiatría. O sea, poder hablar de esquizofrenia, de bipolar, de depresión y de angustia. Entonces puede haber algún profesional que en su día a día solo vea bipolar, entonces que solo le pueda interesar el Q2. Pues también tendrá esa posibilidad de poder comprar ese trimestre, que también será súper potente y aparte de formarse solo en bipolar, sí que lo que accederá es a toda esa comunidad que hemos comentado. Bueno, para nosotros la verdad que ha sido clave. Nos conocimos hace ya unos meses y hemos estado trabajando muy cómodamente con vosotros. Creemos que, uno, estar en un ecosistema como el vuestro es fundamental para cualquier empresa o startup porque, bueno, pues estás dentro de ese ecosistema en el cual, pues hay empresas muy parecidas a ti, hay empresarios, hay startuperos, emprendedores, está la innovación y se crean muchas sinergias que son muy importantes a la hora de conocimiento, de innovación, de aportar, de ayudar. En nuestro caso y con Orion, sobre todo, pues nos habéis ayudado en muchas facetas, con lo cual estamos súper agradecidos y estamos muy contentos en el sentido de que, pues no solo ha sido un tema de búsqueda de recursos, que también es muy importante cuando estás creciendo, sino también en darte ese acompañamiento, esa confianza. Siempre nos hemos sentido muy a gusto con vosotros y, sobre todo, pues darnos herramientas muy potentes a la hora de poder ayudarnos. Es decir, en marketing, en IT, en redes sociales... Bueno, en todo aquello que podéis aportar y que nos ponéis encima de la mesa, pues para una empresa como nosotros es fundamental. Y eso hace que, donde no llegas tú, pues tienes ese ecosistema en el cual te sientes muy cómodo y que puedes expresar tus inquietudes y tus necesidades y que al día siguiente ya te están poniendo encima de la mesa soluciones. Con lo cual eso es muy importante para nosotros. Bueno, el sector salud, como todos los sectores, todos los sectores tienen sus idiosincrasias y son especiales. Al final, has de conocer el terreno en el que te mueves y el sector salud es un sector peculiar, como lo son todos. Y a partir de aquí, la experiencia, como os comentaba, ya hemos 16 años, con lo cual, pues bueno, la experiencia es un grado y hace que te sientas mucho más cómodo en todas las facetas. Es decir, nosotros en estos sectores, pues es tan importante el cómo saber tratar, conectar y hablar con tu interlocutor, como toda la experiencia, las empresas que participan, los actores. Y eso es muy clave, ¿no? Entonces, para nosotros, cualquier empresa que nace, porque nos pasó a nosotros, nosotros cuando empezamos el 2005, pues empezamos, pues bueno, con mucha ilusión, con mucha ambición, con ganas de hacer, pero en confianza, y esto lo cortáis luego, pensábamos durar un año. Y que al año, por decir, bueno, lo intentamos, lo pasamos bien, pero tendremos que cerrar la persiana, ¿no? No ha sido así, ya llevamos 16 años, con mucho esfuerzo, pero creo que eso es clave. O sea, al final es, uno, conocer el sector es muy clave. Es rodearte de un equipo humano fundamental. Que sepa, que tenga esa ambición, que tenga esas ganas, que haya un buen ambiente. Lógicamente, necesitas recursos. Sin recursos, pues bueno, puedes acelerar más o puedes acelerar menos. Y estos son un poco los puntos en los cuales nosotros siempre nos hemos movido y, sobre todo, siempre transformándonos. O sea, siempre hemos intentado el estar en constante evolución, en constante transformación, que a veces incluso es difícil, ¿no? Porque, bueno, pues te tienes que anticipar a muchas decisiones, que piensas que van a ser acertadas, luego con el paso del tiempo ves que unas lo han sido, otras no. Pero bueno, creo que es un poco lo que hace avanzar a las empresas. El estar siempre pendiente de lo que está sucediendo en el mercado, anticiparte a esos posibles cambios, el poder transformarte y eso hace que también, pues bueno, de cómo nació Meeting Pharma Group, a lo que es ahora, no tiene nada que ver, incluso a nivel personal, ¿no? De cómo yo pensaba que sería, pues la empresa que montamos en el 2005, a lo que viene siendo ahora y lo que será en el futuro. Como lo hemos contado, pues bueno, hasta ahora éramos muy nacionales. Ahora ya llevamos un año, como el 2020, empezamos a trabajar mucho con países de Latinoamérica y ahora ya estamos pensando en salir a nivel mundial. Entonces, bueno, pues esa transformación es clave. Y si encima tienes partners como vosotros que os van acompañando y os van aportando y os van ayudando, pues es fantástico y tienes más posibilidades de que de llegar a la sitio. Bueno, al final la innovación siempre está presente, además ahora está como muy de moda. Yo siempre veo que durante el paso de los años siempre se van poniendo como palabras de moda y todo el mundo empieza a hablar de esas palabras durante un tiempo y luego aparecen otras y demás. Para mí la innovación es clave, ¿no? Es transformar o cambiar o adaptar a tu negocio o, bueno, todo lo que estés haciendo a algo que puedas, uno, mejorar o cambiar el mundo, ¿no? Si eres capaz de, con esta innovación, llegar a tu mercado con algo novedoso, con algo disruptivo y con algo nuevo, pues para mí esto es la innovación. Nosotros un poco, siendo que somos una pyme y al final pues somos, creo que somos 13 personas ahora, pues siempre estamos todo el colectivo, todo el equipo humano que conformamos Meeting Pharma Group en esta innovación, ¿no? Pensando qué podemos hacer y qué podemos cambiar, pero siempre con sentido. Es decir, no cambiar por cambiar, no aportar cosas que no tengan valor, sino que, pues bueno, todo aquello pues como Academia, ¿no? Que tiene o creemos que pueda tener sentido y luego el mercado decidirá si es válido, si es muy bueno o nos echa del mercado, ¿no? Entonces, bueno, aunque nos eche, pues la idea es seguir innovando y seguir creando y aportando a ese mercado, pues cosas novedosas. Para mí esta es la innovación y eso hace que las empresas siempre estén vivas, activas y en constante evolución. Para mí es clave. Bueno, como os comentaba, un poco los retos a corto plazo, sobre todo, es seguir creciendo. Desde que creamos un poco con Meeting Campus, la decisión de hacer crecer esta unidad de negocio y el Business Plan que nos planteamos en cinco años, llevamos ya dos años cumpliendo objetivos y un poco el primer reto de este año es cumplir el objetivo del Business Plan de este año, que son crecimientos además muy importantes en todos los sentidos, con lo cual, reto número uno es seguir creciendo, porque eso hará que, pues bueno, tener herramientas para poder hacer, seguir haciendo más acciones. Segundo reto y muy importante y muy ambicioso es Academia, o sea, este ya por sí solo es el gran reto de nuestra unidad y de este año, porque bueno, es un, como os comentaba, es un proyecto muy ambicioso, muy grande y que va a ocupar mucho tiempo, recursos y demás y queremos hacerlo bien. O sea, siempre nos ha caracterizado desde el 2005 ser, tener una visión muy empresarial. Yo, por ejemplo, soy Business Angel en otras compañías y siempre un poco lo que se valoraba era acelerar y crecer, pero nunca se veía o nunca aparecía el tema del resultado, de obtener beneficios ya desde el primer minuto y nosotros vamos siempre con una visión muy empresarial, es decir, bueno, seguimos creciendo, queremos crecer, somos muy ambiciosos, sacar proyectos nuevos al mercado, pero siempre con ese objetivo de que, oye, tenemos que ser rentables desde el minuto uno y eso para nosotros también es muy importante. Y a partir de ahí, nuestro gran reto este año y el gran año, este año es arrancar de cademe y ya psiquiatría y el año que viene es posicionar psiquiatría en el mundo, aquellos países donde no estemos arrancando como pensábamos, pues hacer un poco más de push o introducirnos más. Y sobre todo el 2022 es arrancar cuantas más especialidades o cuantas podamos de cademe y ya. Ese es un poco nuestro gran. Bueno, yo creo que es clave, o sea, al final la formación en todos los sectores, nosotros venimos en el sector salud. Es verdad que el sector salud es un sector que está muy acostumbrado, es decir, ellos de hecho es la carrera más larga, nunca acaban de formarse, luego pasan a residentes, los residentes siempre están con una formación muy potente que además tiene que estar acreditada porque eso les da valor profesional y de caras convocatorias y demás, con lo cual lo tienen como muy en su ADN. En el resto de sectores yo creo que también es clave, nos ha pasado a todos, al final tienes que estar, también hay que seleccionar, porque creo que vivimos en la era digital y yo que a lo mejor ya tengo una edad que no es como mis hijas que son digitales 100%, también es que hay una sobre oferta de todo lo de formación, con lo cual también tienes que un poco poner orden, sentido común y formarte en aquello que creas que tiene sentido o que te puede aportar mucho o que te va a dar unas herramientas muchas más potentes para tener mucho más recorrido. Pero es verdad que ahora, pues bueno, todos nosotros tenemos, estamos conectados en mil redes, en mil sitios y que te bombardean a nivel de formación. Entonces, bueno, yo creo que también se ha de ser un poco consecuente con esto y elegir muy bien a ese tipo de formación, pero creo que es fundamental. Si no, es que no avanzas, uno, no avanzas tú, al final las empresas, yo siempre he dicho lo mismo, las empresas son personas, si las personas no evolucionan y no se forman, las empresas van a la par, con lo cual necesitas esta formación tuya para poder continuar y ser mucho más atractiva, más potente y estar siempre a la última.